Muy tenso se ha presentado el panorama productivo en la unidad empresarial de base Caimar durante el mes de octubre. El recurrente déficit de combustibles y del hielo para la conservación de lo capturado en duras faenas ha asignado una etapa de retrasos y búsqueda de alternativas. El tema energético, el tema hielo nos ha golpeado mucho. Primero porque hemos tenido mucho déficit de hielo. Nosotros en los meses de agosto y septiembre dejamos de coger alrededor de 60 toneladas por tema hielo, exclusivamente. Por no haber hielo porque era insuficiente el nivel de hielo para hielo. Ahora nos golpeó el hielo, nos golpeó los apagones que tampoco en esos días era razonable que no se pudiera hacer hielo. Y ese tema ha estado golpeando. En este momento no tenemos nivel de combustible. La flota está parada, estamos en plena campaña de la gota, las altas están caradas, deben tener su nivel de la gota. Hoy no lo sabemos porque los bancos no han podido salir a pescar por razón, en este momento es razón de combustible. No obstante, el experimentado colectivo de la entidad no renuncia a lograr las metas pactadas dentro del plan general de 576 toneladas de este año. No obstante, estamos guapiando, no estamos con los brazos cruzados. La gente tiene mucha voluntad, mucho deseo de hacer las cosas y creemos que todavía estamos en condiciones de recuperar un poco ese atraso. Ese atraso, o que nos quedan dos meses y unos días, que estoy seguro que el esfuerzo de los trabajadores, de los pescadores sobre todo, va a estar presente. La gente se va a desagrar y es aguapiada. Ahora, nosotros lo único que necesitamos para producir esta unidad, lo único que necesita para producir, se llama hielo y combustible. Y combustible no mucho, nosotros sabemos manejarlo con los bancos más productivos, con lo que más dan, con las especies que más queremos pescar, para subir los planes, eso. Pero si no lo tenemos, realmente se nos hace difícil. Creo que por ahí marchamos, nosotros todavía le podemos sacar un susto al plan. Un susto al plan y está la voluntad y el deseo de hacer las cosas. Con la voluntad y sabiduría de sus trabajadores, la unidad Caimar se propone revertir la actual realidad productiva de esa entidad. El suministro y eficiente administración de recursos mínimos e indispensables determinarán la concreción de aspiraciones de dar continuidad a una tradición de logros que los ameritan como colectivo de vanguardia comprometido con el presente y futuro económico del país. Alan Carballo, Noticias Centro Norte.